hola amigas bienvenidas sean a un vídeo más hola amigas bienvenidas sean a un vídeo más oigan muchachas hoy las traigo por acá así rapidito saludándolas espero que me estén acompañando a lo largo de este vídeo vamos a hacer la despensa y espero que me acompañen bueno amigas antes quise mostrarle ese bello atardecer y pues lo primero que hicimos amigas es irnos al sam's y ustedes dirán jessica porque se van al sam's al walmart si quieres comprar cosas con poco presupuesto es que nos quedan tan cerquitas las tiendas que aprovechamos también como para irnos a distraer también cabe aclarar amigas que en sam's y estaba más barato pues que la barra de pan y a veces agarramos una que otra cosa pues que nos va a servir bueno pues también vamos a echarnos la vuelta a distraernos más que nada la verdad ver otros aires otras caras bueno amigas después del sam's entramos a la tienda de walmart y como pueden ver ya tienen la decoración de otoño y estaba todo bien bien bonito aquí les hago un pequeño recorrido esta charolita me encantó estaba súper bonito pero costaba 200 pesos amiga no soy de decorar yo de estar cambiando decoraciones es más ni decorada tengo mi casa pero si me gusta mucho sea está todo súper bonito me encantaron estos jarrones verdes y pues toda la verdad estaba muy bonito si voy a decorar un poco pero pues más adelante aquí andamos en otros temas hola amigas oigan aquí estamos en la farmacia guadalajara porque ramón se bajó a comprar un medicamento que él toma ya se le acabó entonces se bajó a comprar sus pastillas y pues aquí estamos esperando ando y de chamacas porque también con un ojo el gato y el otro al garabato mitoteando no así tiene que ser al modo de que esté el emmerick hay link conmigo y ahorita amigas pues no compré mandado chamacas pues sólo agarré unas cosas de lo que ocupaba en el sam's y ahí en el walmart nomás entramos por entrar porque el emmerick ya saben que le encanta la semana pura pero no es como que yo haya querido comprar ahí todo está muy caro ahorita traigo poco presupuesto entonces luego a ramón que a mí me conviene más comprar en ley porque si puedo comprar pues por ya conozco más o menos los precios pues ya conozco más o menos que me puede servir y pues así amigas entonces ahorita vamos a ir a ley a ver qué compro listo amigas ya llegamos a la casa así de rapidito les voy a estar enseñando súper rápido lo que compré como pueden ver son pocas cosas las que compré en este caso voy a estar haciendo bueno más bien hice la despensa con poco presupuesto y todavía me falta muchas ya que yo voy a la pollería pero ahorita ya estaba cerrado yo quiero comprar pollo piernil de pollo y pues también va incluido en el amigas compré dos carteras de huevo me costaron 96 pesos la otra vez estaban en 80 en 80 pesos y hoy pues ya están en 96 según yo estaban más baratos pero pues ni modo el es quick amiga aquí les voy a poner el precio porque no lo recuerdo muy bien creo que lo estaba como 95 pesos entonces o 97 entonces pues ahí se los pongo es de un kilo 200 gramos y una barra de pan muchachas porque la verdad en el sams está súper barato y está en una promoción de 2 por 60 pero pues yo no ocupo tanto pan aquí pues ya tengo una entera y compré otra más dos lechugas por 27 pesos está súper barato también fue en el sams y chamacas nos brincamos al walmart no más porque el emery le encanta ir a la semana pura pero no es porque yo haya querido entrar a comprar bueno pues se nos pegaron unas sabritas para cada uno dos espaguetis agarre ramón quiere que le haga una pasta verde entonces pues agarre pastas el aguacate amigas estaba súper barato en creo que en 27 pesos bueno cualquier corrección aquí la pongo les pongo el precio el tomate también estaba barato 16 el kilo y traje este poquito y dos kilos de tortillas amigas que no falten del walmart fue lo único que compré y en la ley amigas traje medio kilo de jamón son 50 gramos o medio kilo 39 pesos traje 32 pesos de salchicha también medio kilo traje estos dos quesos quesito amarillo para echarle a las sabritas machitos y así son 16 pesos bueno pues ya lo redondeamos y ya van a ser 17 una media crema amigas a 16 dos litros de leche por 42 y por último este arroz amigas por 7 pesos es medio kilo de arroz y bueno amigas esto es lo que estuve comprando se me había pasado enseñarles el aceite y después de esto amigas nos pusimos a cenar hice un guacamole y unas quesadillas también estuve comprando las tortillas ahí fuera de la tienda ley al día siguiente hola amigas oigan hoy es otro día ya anoche ya no les seguí grabando pero pues vamos a continuar con el vídeo pues yo les mostré la despensita que compré fueron aproximadamente 700 pesos y pues todavía me faltó comprar el pollo y verdura pero verdura amigas yo tengo una poca aquí no voy a ocupar muchas solo pues ahorita a ver si voy y lo compro y ustedes me acompañan por lo pronto voy a hacer el desayuno miren amigas aquí estuve vaciando el maizoro en estos contenedores también vaciando el arroz que traje y pues nada más allá hay harina de hot cakes que es lo que voy a estar haciendo estas son las pastillas que toma ramón esta harina es la de hot cakes bueno amigas acompáñenme a hacer el desayuno antes de irme a comprar lo que me hace falta estuve haciendo unos ricos hot cakes con una taza de harina tres cuartos de taza de leche un huevo y también amigas como pudieron ver yo puse a derretir una cucharada de mantequilla en el sartén y ya que estuve batiendo el huevo la harina y la leche le agregó la mantequilla como pudieron ver el exceso de mantequilla se lo quito con una servilleta y ya no vuelvo a agregar mantequilla es muy importante que el sartén sea de teflón y así ya no se van a pegar los hot cakes y salen súper bonitos que digo bonitos vean este se me quemó hoy no pero bueno pues ya no ocupan mantequilla amigas salen mucho mejor así también estuve haciendo un huevito con jamón para acompañar los ricos hot cakes ya vamos a desayunar amigas gracias a dios por los alimentos está todo bien rico ya se me antojó emmerick ya se comió su hot cakes le había dado puro jamón y me pidió frijoles aileen también ahí está desayunando yo pues aquí traje los hot cakes la verdad no soy muy amante de ellos este es el último que me salió el más grande y uno quemadito listo amigas vengo por lo que me hace falta bueno amigas aquí vengo y pues voy a ir a comprar lo que me hace falta chamacas vean les voy a enseñar algo y no se vayan a reír miren aquí traigo los zapatos los que la ve y vean tanto tanto chamacas a ver si no me quedo chancleando no encontré el cola loca y a ver si no me quedo descalza aquí en medio camino pero bueno pues somos todo terreno a ver si si todo sale bien bueno pues todo el día se estaba nublando y ahorita que vengo ya sale el sol bueno pues ni modo me esperé ya para mediodía para venir no me importó parece que lo hago a propósito no pero pues aquí vengo como las 11 de la mañana y ya no aguanto tenía mucho que no salía a comprar cursos caminando o más bien tenía mucho que no hacía mis mandados así que me venía yo con la bolsita casi siempre ramón me acarreaba todo y pues me decía para qué vas a ocupar y ya yo le encargaba por él lo mismo no por lo mismo porque él sabe qué qué pues hace mucho calor y para que no saliera pero ahorita es necesario que yo le encargaba Oigan, ya llegué a la casa y vean, vengo bien acalorada Porque está haciendo un méndigo calor que no se soporta Todavía de ñuda, pero gloriosa y exitosa, amigas Aquí traigo lo que compré y pues se los voy a enseñar Bueno amigas, esto es lo que traje ahorita, que fui al mandadito Traje 3 chiles verdes y me costaron en $13 pesos También traje papa, de papa fue 1 kilo 110 gramos Fueron $28 pesos con 90 centavos $30 pesos el kilo de frijol Y traje también 2 cabecitas de ajo Este me costó $5 pesos con $40 También traje plátano, de plátano fueron $21 pesos De limones fueron $17 pesos Y de pepino fueron también $17 con 63 centavos Estaba a $16.95 el kilo Es un kilo exactamente en estos 3 pepinos, amigas ¿Qué opinan ustedes? Y pues esto traje nada más porque si pueden darse cuenta Yo aquí tengo tomate, aguacate, tengo calabacitas Tengo, ay se me trozo la bolsa Tengo cebolla, chile, allá abajo hay chile, cebollas Y también hasta el fondo hay zanahorias, amigas Entonces es lo básico en verduras, así que no ocupaba tanto De piernil, amigas, fueron $86 pesos Son 2 kilos de piernil Me gusta este piernil, amigas, porque está amarillito Y es piernil chiquito Del que, pues es más piernito A mí me gusta así, no me gusta el que esté inflado Son $54 pesos de queso oreado $54 pesos $20 pesos de machaca Miren, amigas, $20 pesos Pero está bien, unas papitas con machaca, algo Esta mayonesa, amigas Este medio litro vale $50 pesos Y pues traje, porque ocupo mayonesa Aquí no puedo vivir sin la mayonesa Después llegué a una panadería Que está ahí enseguida Y vale $2 pesos la pieza de pan Traje pan para hot dogs Y pues traje $10 Fueron $20 pesos Y está bien barato, amigas, $2 pesos También traje un papel de rollo, amigas No había comprado, llegué a Loxo Me costó $21 pesos Y les traje un juguito a Emerick Y otro a Eileen Le costaron a $8 pesos cada uno En total, en esto gasté Sumando todo, amigas Me gasté $400 pesos con $1 O sea, $401 pesos En esto nada más En la frutería fueron $133 pesos, amigas Está súper caro todo, la verdad No traje tomate, no traje cebolla No traje nada, ni siquiera un tomate Y pues está muy caro Nomás traje lo que yo sentía que me hacía falta Y dejen decirles que ayer yo traje tomate del Walmart Ustedes pudieron verlo, estaba bien barato en $16 Y en la frutería estaba en $27, $26 pesos Bueno, de la pollería que fue esto nada más Fueron $211 pesos en esto Más $20 pesos del pan $21 y $17 ¿Sí? No, $16 pesos $8 cada uno Sáquenle cuenta En total fueron $400 con $1 peso Bueno, amigas Esto es lo que gasté Y oigan, chamacas Sacando cuentas Aproximadamente hice la despensa con $1,100 pesos Ustedes dirán Jessica, pero nomás trajiste pollo Sí, amigas Traje pollo nada más Pero aquí Ahorita van a ver lo que yo me voy a aventar La vieja confiable Yo siempre, chamacas Que no quiero cocinar algo del congelador Saco las tortillas Un puré Quesito Lechuga Aguacate Tomate Crema Y ahí ustedes Échenle coco ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues obviamente unas entomatadas A mí me encantan Ah, y si tengo frijol También las hago de frijol, amigas Así que por ejemplo Hoy voy a hacer entomatadas de comer Y pues el pollo es muy rendidor Mañana puedo hacer una sopita con pollo Unos taquitos dorados Con queso oreado Ay, me encantan esos taquitos Y pues un paréntesis, amigas Me veo pero bien jodida ahorita Ando bien greñuda, chamacas A mí la humedad Me esponja mucho el pelo Entonces ahorita hay mucha humedad De hecho está pronosticado que va a llegar un ciclón Cerca de aquí, ¿no? No quiere decir que exactamente en esta ciudad Pero sí está pronosticado pues de que nos puede llegar algo Bueno, pues por eso se estaba nublando Y así Entonces nos están alertando Pues que tomemos precaución Y por eso salí, amigas Y estaba nubladito Pero hay muchísima humedad Esperemos en Dios Que no pase nada Que todo esté bien Y que no, no llegue nada de eso Nada de viento Porque, déjenles platico Me voy a salir poquito del tema Emerick, desde que fue la tormenta de tierra Está asustado La otra vez, amigas Cuando les grabé que Ramón estaba limpiando el patio de afuera Me puse un poco más cómoda aquí, amigas Porque luego le pongo el celular así Y esto ya hable, ya hable, ya hable, ya hable Y me canso Y les estoy mueve y mueve el celular Les estoy platicando Que el día que le subí el video Cuando Ramón limpió el patio de allá de afuera Bueno, ya lo había limpiado Yo no más les mostré cuando ya estaba limpio Pues ese día Emerick salió con Ramón Ramón le dijo ¿Quieres salir? Sí, sí quiero salir Y salió Resulta que el Emerick no duró nada afuera Se metió Y se asomaba solo por la ventana Solo se asomaba por la ventana Preocupado diciendo Mi papá va a volar Mi papá va a volar Asustado Y yo pues no captaba hasta que le pregunté ¿Qué pasó? Mi papá va a volar Y me acordé de la tormenta El niño está asustado Amiga Él era un niño vago Miraba por la ventana Y si miraba a niños Él quería salir Y ahora no quiere salir O sea Sí sale Pero si vamos en el carro O así Pero si él ve que hay vientecito Y así Se asusta Y pues esa vez estaba morti... Ve al baño Esa vez estaba súper mortificado por el Ramón Y es por eso que les digo Ojalá que no haga mucho viento Ni nada de ciclón De huracán Nada, nada Roguemos por eso Amigas Y pues no me queda más que decirle Muchísimas gracias No olviden suscribirse Dejen su like Y nos vamos a estar viendo En un próximo video ¡Chau!